En la villa del club atlético Totora Juniors estamos inaugurando la colonia de vacaciones de verano, municipal. Están Ricardo Lanati de Comude y el intendente Horacio Carnevali, bueno, acompañando a los chicos en este primer día de colonia. Un día espectacular para disfrutar de estas instalaciones. ¿Cómo están Horacio? Buen día. Buen día, muchas gracias por acompañarnos y más que acompañarnos, estamos envidiando a los chicos que están en la pileta. La verdad lo están disfrutando, pero bueno, en buena hora que se ha podido arrancar bien. No era muy común, generalmente todos los años, el 2 de enero, o veníamos de una lluvia o llovía ese día, generalmente no se podía arrancar. Pero hoy, bueno, el día es espectacular y agradeciendo a la gente del club la disposición para poder hacerlo aquí, que realmente está espectacular el lugar, el predio, y bueno, estimamos que va a ser una colonia exitosa, como todos los años. ¿Cómo se han dado las gestiones para que la colonia se pueda concretar nuevamente acá en la villa de Totora Juniors? Bueno, nosotros, como todos los años, Ricardo le manda una nota a los dos clubes, en octubre más o menos, para ir arrancando a preparar, para ver la disponibilidad que tiene cada uno. Bueno, en base a eso, años atrás lo hacíamos un poco compartido, pero incluso compartido con el albergue, recordarán que lo hacíamos un día en cada lugar, pero la verdad que nos demostró que el tiempo que era mejor en un solo lugar, en un solo espacio, con un horario definido, para traerlos los chicos, para llevarlos y todo. Así que, teniendo la disposición de Junior total, porque el club nos informó que salvo unas horas del mediodía y hasta comenzada la tarde, los demás teníamos todo disponible. Así que, por eso optamos por este lugar, tener la mañana toda disponible y la tarde también, porque esta tarde a las 3 también arranca la colonia de adultos. Así que, va a ser una colonia importante, digamos, porque vienen varias franjas hectáreas y después, no recuerdo qué día arrancan, pero también está el de adolescentes, con el Nueva Oportunidad. Así que, una colonia amplia, variada, integrada, como lo pretendíamos hacer, y bueno, en un lugar fijo, no por excluir al otro club, sino justamente porque había más disponibilidad en este. Claro, y hay una colaboración recíproca, ¿no?, porque vemos también la logística de la municipalidad presente, por ejemplo, ahora, con uno de los camiones llenando una de las piletas, para que pueda ser disfrutada por los chicos. Claro, no, bueno, eso es el trabajo conjunto que tenemos con todas las instituciones siempre, y a lo largo de todo el año, y más que nunca, ahora, cuando realmente la colonia es municipal, tenemos que brindar esta disposición. Pero, sí, incluso, bueno, va a haber un trabajo también estos días aquí dentro, de parte de la MUNI, porque el sábado hay un espectáculo central aquí, que es la Noche de Reyes, así que nos pidieron algunos servicios extras, digamos, aquí también para preparar el periodo, y por supuesto que vamos a estar colaborando en esto. Muy bien. Ricardo, ¿cómo ves esta convocatoria? ¿Cuántos chicos y chicas están participando? ¿Cuántos profes también se destinan a coordinar este grupo? Bueno, primero, como dijo Horacio, buenos días, gracias por estar acá, por difundir lo que uno hace. Profes, tenemos 8 o 10 profesores, más o menos un profe cada 10 chicos, 10, 12 chicos, sobre todo el tema, para hacer mucho hincapié en el tema del agua. Bueno, son muchos chicos, recién, bueno, en el grupito del medio, acaba de salir del agua, que se metieron tempranito y eran 27, 28 chicos dentro de la pile, con 3 profes. Así que, bueno, eso nos da la tranquilidad de que están bien cuidados. Uno de los profes es guardavida, como para tener todos los flancos cubiertos. Y, bueno, convocatoria, como todos los años, se inscribe en 150, 170, y tenemos un promedio entre 70 y 80 chicos por día. Hoy debe haber no menos de 80, por lo que vi, porque todavía no me pasaron la cantidad de los profes, pero, bueno, en ese número estamos. Por ser el primer día, muy buena respuesta, la verdad. ¿Hasta cuándo se extiende la colonia? La colonia es desde hoy hasta el 2 de febrero. Bueno, hoy hablé con los papás y las mamás acá que trajeron los chicos. En caso de lluvia, directamente se suspende, porque, bueno, es mucho lío llevar las cosas desde acá para el albergue, van menos chicos, entonces, bueno, la idea es, si se complica con el tiempo, ese día se suspende. Néstor me pasa todos los días el informe del tiempo, como para que vayamos viendo con él cómo viene el tiempo, me va sugiriendo si lo hacemos, si no lo hacemos, si conviene postergarla o no. Bueno, en base a eso vamos viendo y yo me voy comunicando todos los días con las familias a través de las redes sociales para que estén atentos. Bien. Además de las clases de natación, ¿qué otras actividades se programan, Ricardo? Todo lo que sea actividades deportivas, por ahí algo de artística y, sobre todo, recreativa. Se les da, bueno, un poco de fútbol, vóley, básquet, algo de atletismo, que tenemos los elementos de atletismo, de todo tipo de actividades y después, bueno, todo lo que sea juego, para que los chicos la pasen lo mejor posible. Comienza a las 9 hasta las 12. De 9 a 12. Yo hago mucho hincapié en el tema del horario tanto de entrada como de salida, por el tema de que los profes, la mayoría, están trabajando en distintos clubes y ya a la 1, 1 y media ya están entrando a su otro trabajo. Entonces la idea es que, bueno, podamos retirar los chicos a las 12, para que los profes se puedan ir a su casa, comer algo tranquilo y después continuar con sus actividades. Además es importante decir que, bueno, que es importante que los acompañen hasta la llegada del club y también para retirarlos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo hice un pequeño, no sé si un reglamento, pero sí una sugerencia de cómo moverse. La idea es, bueno, si son mayores de 11, 12 años, muchos chicos ya vienen al club y cruzan solos. Sí. Preferentemente pido que los acompañen familiar, algún vecino, que se organicen entre el grupito de vecinos que vienen para que una vez los acompañen uno, una vez otro. Y sí los chiquititos, obviamente no los dejamos salir si no hay un adulto responsable que los venga a retirar. ¿Desde los 4? Desde los 5, desde los 5, digamos, desde Salita de 5. Los que ingresaron, los que ingresan este año en Salita de 5, que bueno, algunos tienen 4 y medio, 4 y 8 meses, digamos, pero a partir de lo que es Salita de 5, los que ya están entrando al preescolar, desde ese edad ya estamos tomando. ¿Qué pasa si hay gente que a partir de ver estas imágenes, bueno, quiere anotar a sus chicos? No, no hay problema. ¿Se pueden agregar? Pueden agregarse, tiene que pasar, bueno, por la Agencia Cultural, que en este momento está Alicia Sola, porque, bueno, Dayana está acá también en la colonia. Ella tiene las fichas, es sencillito, las fichas se llenan, las llena un médico, el hospital o el pediatra que los atienda, alguna fotocopia que se piden para corroborar los datos y todas las personas que lo vengan a retirar, que sean mayores, por una tranquilidad nuestra, digamos, de que el que lo lleva sea mayor y después ya pueden venir, no, no hay ningún problema. ¿Todas las actividades gratuitas? Todo es gratuito, recién nos estuvimos dándole la, no sé si la medienda, sería la colación. La colación de mañana. La colación de la mañana. Una chocolatada con alfajores, vamos variando, chocolatada, yogur, alfajores, frutas, un poco turrones, un poco de todo, digamos, para que sea, que coman sano, pero que coman rico. Bueno, muchas gracias y a disfrutar, ustedes que pueden, también junto a los chicos, del verano y la colonia de vacaciones en esta hermosa instalación. Me voy a tirar a la pileta, debe ser el esfuerzo y me voy a tener que pegar una zambullida, porque, bueno, hay que corroborar que el agua esté bien.